Buenos días, mi nombre es Angélica Borja, yo soy la jefe de la área de salud ocupacional y medio ambiente de la Universidad de ICESI y hoy vengo a contarles algunas novedades del protocolo de bioseguridad de la Universidad. Lo primero es que hace unos días estuvimos trabajando con los centros regulatorios, especialmente con salud pública. Se creó una mesa de trabajo en conjunto con la Universidad Autónoma, la Universidad de ICESI, la Asociación Cidesco, para construir los lineamientos anexos para el permiso del semestre 22. En esta mesa de trabajo se construyeron, se presentaron a la Alcaldía, a la Secretaría de Salud Municipal, fueron aprobados la semana pasada con las demás instituciones de Cali y este jueves 8 de octubre vamos a realizar la firma por el nuevo pacto para la normalidad académica. ¿Qué nos permitieron? Vamos a continuar con las actividades experienciales o prácticas en las diferentes carreras, tanto para pregrado, posgrado o en algunos casos que se ha requerido para educación continua. ¿Qué no nos permitieron? No nos ha permitido aún realizar actividades en salones o auditorios. Podríamos llegar, podríamos llegar, y la universidad aquí está tomando decisiones, podríamos llegar a citar a algunos estudiantes de primer semestre a salones, pero son números muy pequeños de personas. Para los demás estudiantes de los otros semestres no podemos citarlos aún, ni a salones ni a auditorios. No nos han permitido todavía salidas de campo, no tenemos la posibilidad de hacer traslados a otras ciudades, de hecho es difícil ya que los estudiantes se trasladen a Cali con el pasaporte sanitario que tienen porque solamente rigen Cali, cada municipio tiene su pasaporte sanitario diferente. Entonces hacer salidas de campo es muy complejo, adicional a eso, aunque tenemos los proveedores de transporte habilitados, verificados, sí se prestan y sí podríamos llegar a tener inconvenientes en que se presente un chofer, un conductor que tenga síntomas o que no haya reportado a la empresa de transporte y que pueda generar un cerco epidemiológico. Por eso, tanto Salud Pública como nosotros como institución, consideramos que las salidas de campo aún no se deben hacer. ¿Qué tampoco nos permitieron? Las actividades deportivas, recreativas o culturales dentro de la institución. Entonces, como ustedes pueden ver, seguimos casi que igual que cuando realizamos el piloto, obviamente con un número mayor de personas permitido, ya lo estamos realizando en la universidad, aunque no hayamos firmado el pacto. Salud Pública ya nos dio como ese visto bueno, nosotros como institución iniciamos clases en septiembre, en septiembre fue un mes con pocos estudiantes yendo a clase, pero ya ahorita en el mes de octubre vamos a tener un aumento considerable de estudiantes realizando sus prácticas de laboratorio, sus actividades experienciales, los talleres. Entonces vamos a ver un número mayor de personas en el campus. Y estamos trabajando por el desarrollo de más actividades y esto va a depender de cómo se comporte la enfermedad, la pandemia en nuestra ciudad, que de allí pues nosotros también contribuimos mucho. Gracias. 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 Gracias.